Y de esta manera habremos completado la instalación de batocera en un disco duro sin la necesidad de utilizar otro PC para ello. ¡Ay, Notro Lovers! ¡Bienvenidos de nuevo! Hace unos días vimos dos métodos de instalación básico de batocera. Uno era para la instalación de batocera en una unidad USB y el otro era para la instalación de batocera en un disco duro. Pues bien, siguiendo los comentarios que me dejasteis en este primer vídeo, hoy vamos a ver un tercer método alternativo a los dos primeros para poder hacer la instalación de batocera en un disco duro sin necesidad de la intervención de un segundo PC. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Qué necesitamos? Pues para este tercer método tan solo necesitamos una unidad en la que ya tengamos instalado batocera 34. En este caso usaremos la unidad USB que usamos para la instalación en el anterior vídeo. Y en segundo lugar, en el PC donde vayamos a realizar la instalación necesitaremos importante conexión a internet. Antes de continuar, ¡importante! Comentar que desde la wiki de batocera se comenta de que este no es el método más ortodoxo, pero que es perfectamente válido. Y que lo más adecuado es hacer lo que hicimos en el primer tutorial de batocera. De todas maneras, podremos seguir este método siempre bajo nuestra responsabilidad. Evidentemente, si se utiliza de manera correcta no tiene por qué dar ningún tipo de problema. Lo primero que tendremos que hacer es arrancar la unidad USB donde ya tenemos instalado batocera. Si tienes alguna duda de cómo realizar la instalación en la unidad USB, te invito a que te pases por el anterior vídeo donde veíamos en profundidad todo el proceso. Te dejo anotación arriba y vídeo en la descripción para que puedas consultarlo. Pues bien, una vez arrancamos, pulsaremos la tecla Start del mando, o espacio en el caso de que utilicemos teclado, para entrar en el menú de batocera. Una vez dentro, nos dirigimos a opciones de sistema o System Settings y buscamos el apartado Instalar en un nuevo disco. Al entrar en este apartado tendremos que seleccionar en primer lugar Unidad de destino. En el caso de que tengáis más de un disco duro en el PC, os aconsejo que tengáis muchísimo cuidado al elegir la unidad, ya que esta unidad va a quedar totalmente formateada y su información va a quedar perdida. El que avisa no es traidor. Lo segundo que elegiremos es la arquitectura de destino, es decir, el tipo de dispositivo donde vamos a instalar batocera. Tendremos múltiples opciones. En nuestro caso, al tratarse de un PC de 64 bits, elegiremos x86 y un bajo 64. Por último, para evitar una instalación accidental, hay una pestaña donde se pregunta si estás completamente seguro, que deberás activar antes de proceder con la instalación. Marcaremos y por último seleccionaremos Instalar. Aquí un detalle curioso, ya que Batocera no copiará simplemente archivos que tenga en su sistema, sino que descargará la imagen a instalar de internet para su instalación. El proceso de instalación por este motivo llevará algunos minutos, principalmente por la descarga de la imagen de internet, pero tras esto tendremos nuestro sistema Batocera completamente instalado. Ahora arrancaremos el PC con este disco duro y se procede a terminar la configuración y redimensionar la unidad. Y ya tendríamos el sistema Batocera listo para su uso. Pero, ¿qué pasa con las ROMs y BIOS? También tendremos un segundo método para poder hacer la transferencia de ROMs, BIOS y otros archivos a este sistema recién instalado. Desde la unidad USB que hemos usado para realizar la instalación, si tuviera los archivos grabados en su interior, tendríamos la posibilidad de hacer una copia de seguridad de dichos archivos para volcarlos en el nuevo sistema Batocera. Sin embargo, este no será nuestro caso, ya que nosotros utilizamos como almacenamiento otra unidad USB completamente distinta. Esta opción yo siempre la veo más aconsejable porque siempre tienes la opción de si tienes algún problema con el sistema Batocera, pues puedes hacer la instalación del sistema nuevo sin perder todo el almacenamiento que tuvieras previamente. Pues bien, en este caso introduciremos la unidad USB con los archivos y desde el nuevo Batocera pulsaremos F1 para entrar en un interfaz de ventanas, donde podremos localizar esta unidad USB. Ahora simplemente copiaremos y pegaremos los archivos que nos hagan falta en sus carpetas análogas en el disco duro con Batocera. Tras unos minutos, siempre en función de cuánto estemos transfiriendo, pulsaremos Sobresalir con lo que volveremos a nuestro sistema Batocera, entraremos en el menú de Batocera, Opciones de juego y actualizaremos la lista de juegos, con lo que se mostrarán ahora en pantalla todos los juegos que acabamos de copiar. Y de esta manera habremos completado la instalación de Batocera en un disco duro sin la necesidad de utilizar otro PC para ello. Pues bien, otro método alternativo para instalar Batocera con el que suprimimos totalmente la necesidad de tener un segundo PC, así como la necesidad de conectarte por red local para poder hacer la transferencia de archivos, simplificando enormemente el proceso. Espero que os sirva a todos los que tuvierais este problema. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Por último, recuerda que tienes la opción de Super Thanks en el caso de que el vídeo te haya parecido brutal y quieras agradecerlo de manera especial. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotologers!